Chile Ese es el mundo de mi canción Ese es lo que puedo hacer mi amor Ese es cuanto a mi vida campeón Amor más Chile, vida de amor Este es mi país, Chile es, Chile es mi vida Chile es, Chile es, Chile es Chile es el país que yo nací y el cual yo quiero seguir viviendo Chile es, Chile es, Chile es Siempre es un placer estar acá Chile es, Chile es, Chile es Chile es, Chile es, Chile es el país que yo nací Y como tú bien lo sabes, tengo una primis Que nos esforzamos a seguir luchando por vivir aquí Y estamos felices de estar aquí, aquí Chile es un buen lugar para vivir, vivir